Pero lo que yo creo que ha hecho, ha influido mucho en las potencias mundiales del política militar y político, es el crecimiento del ciudadano. El ciudadano a través de los medios de información, a través de los sistemas de información, ha ido adquiriendo un conocimiento al día, en tiempo real, de todos los eventos que ocurren mundialmente. Cuando hablamos en términos modernos de guerra de redes, tú necesitas tener, o necesitamos tener, una elevada capacidad de inteligencia para adelantarnos en las posibilidades que pueda tener esa persona o ese grupo político, militar o paramilitar, que quiera tomar posesión de ventaja o dominar a un adversario, repito, en cualquiera de las tres dimensiones, militar, paramilitar o político. Los americanos siempre han utilizado el poder de las armas para limar las perezas y controlar brotes de insurencia política en otras partes del globo. Dos veces en Irak, Afganistán, el Oriente Medio, presencia en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, el ataque a los rusos, el ataque a los alemanes. O sea, la presencia militar de Estados Unidos ha sido preponderante en todo el globo. En la bomba de Hiroshima, en Nagasaki. El balance ha sido de millones y millones de muertos. Yo tuve una entrevista con el general Pinochet en el año 1993. Él me contó exactamente lo que pasaba en Chile y me dio dos cosas importantes. Salvamos a Chile y en cualquier oportunidad que yo vaya preso, sea juzgado, iré preso en un juicio justo a la presión porque mi rol y lo que yo dirigí nos ayudó a quitarnos encima la bota de Fidel Castro. Y lo otro que me dijo el general Pinochet fallecido es que el próximo país en América Latina que caía en el comunismo era Venezuela. Abril del 2002 fue un golpe totalmente atípico. Ahí convergen seis grandes fuerzas donde está el sector de la Fuerza Armada, el empresariado en su mayoría, los medios de comunicación en su mayoría, la iglesia, los partidos políticos y lo que se llama la sociedad civil. Pues todo eso coincidieron en abril para promover diversas acciones y crear una situación de inestabilidad que obligara al presidente a renunciar. Hugo Chávez en Venezuela va a tomar una serie de empresas hacia fines de esta semana. Se convertirá efectivamente en un dictador y usted ha pedido que las compañías estadounidenses afectadas sean compensadas. Si no lo son, estoy preocupado por el pueblo venezolano y preocupado por la disminución de la institución democrática, así como los esfuerzos de la nacionalización Mi opinión muy particular, repito, es que Venezuela muy difícilmente podrá haber un reemplazo del gobierno por la vía electoral. Bueno, en esa elección del 2D, la votación de la oposición fue similar a la del año anterior. Lo que cambió fue la votación del chavismo, que se abstuvo. La abstención, venció propiamente el referente. Cuando uno no está preparado porque subestima al enemigo o cree que no va a ser dañina cualquier acción que se pueda presentar, es porque tú estás subestimando lo que se llama las asimetrías entre uno y otro oponente. Un ex guerrillero de las FARC le contó la noche de RCN que durante los dos últimos años entraron entre 3.000 y 5.000 fusiles AK-47 de Venezuela. Ahí encontraron lo que ha sido, digamos, un indicio político permanente, que es la alianza del gobierno de Chávez con la guerrilla colombiana, que es una guerrilla que no es una guerrilla puramente política. Y hay una cosa de narcotráfico y de secuestro y de todo tipo de criminalidad muy, muy fuerte. Es una realidad que somos un centro de producción, porque ya se está produciendo droga en Venezuela, y aquí tenemos un problema de mercadeo, de comercialización, de legitimación de capitales. El pueblo de Venezuela está en una delicada situación. está bajo los dictados de un gobierno ilegal, de un gobierno que ha perdido su legitimidad. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Salir a las calles. Estudiar los mecanismos que la Constitución Nacional establece como la desobediencia civil para enfrentar el poder. Lo único que queda fuera es el poder mediático, y por eso es que el gobierno invierte tanto en tratar de desprestigiar a los medios de comunicación, porque es el único poder de participación que le quedó fuera del secuestro. Desde que este señor llegó a la presidencia han habido 36 amenazas de muerte y manecillo, y nunca aparecen, ni los sospechosos, ni aparecen las armas, ni aparece la red en la cual, porque tú para atentar contra un presidente es una red importante. Eso que uno dice, van a salir unos militares un día con unos tanques, y van a bombardear a Miraflores, y entonces matan a Chávez o a quien sea, o lo llevan preso y toman el poder. Eso, probabilidad, cero. ¿Cómo se va a solucionar esto? Es una gran incógnita. Estoy seguro que no va a ser con un golpe tradicional de los años 60. Pero la probabilidad que se resuelva con unas elecciones limpias, también lo veo muy difícil. Entre esos dos extremos, hay muchos escenarios. Así como se dice por allí que la política es tan importante que no se le puede dejar solo en manos de los políticos, también la defensa del país es tan importante que no se puede dejar tampoco solo en manos de los militares. Hay que fortalecer el poder popular, los comandos comunales. Hay que fortalecerlo, hay que fortalecer los cordones industriales, pero no como fuerzas paralelas al gobierno, sino como fuerzas populares, junto a las fuerzas del gobierno, del gobierno ciudadano. Ahora, aportes la victoria masiva. Bueno, buenos días, señor Alastón. ¿Por qué piensas que un gobierno como aquel de Salvador Allende en Chile en 1973 fue derrotado tan fácilmente por una fuerza militar? Bueno, el concepto de la simétrica es milenario, David y Goliat, el gigante y el pequeño David con una onda derrotó al hombre fuerte, la amenaza fuerte. El mensaje que ese hecho bíblico relata es que no hay enemigo pequeño. La guerra simétrica no tiene límites, es lo que dure. Puede ser que llaman la guerra larga, la guerra que no tiene fin, porque uno solo sigue siendo un combatiente peligroso. El que tiene el poder, tiene la fuerza, tiene la capacidad y la determinación para aniquilar militarmente a un enemigo. El que tiene el menor poder tiene que defenderse y buscar artimañas y artificios bélicos o no para poder infligir daños. Si no el daño físico y el daño militar lo importante, por lo menos desmoralizar a las tropas, producir un efecto de desgano en el combatiente. Creo pánico, creo zozobra, disminuyo su capacidad combativa. Los americanos no han dominado tanto en la planificación como en el equipamiento y la actividad táctica para luchar contra los grupos guerrilleros o rebeldes que hay en el Medio Oriente y en esa zona, Afganistán, Irak, Irán, Líbano, etcétera, etcétera. No han desarrollado la capacidad para destruirlo. Estos actores utilizan esas limitaciones para desarrollar tácticas que para ellos son efectivas. Desde el año 92, que invadieron por primera vez Irak y siguen, casi 18 años y siguen combatiendo. Ya no estábamos ahí, pero sigue el combate. Gracias por ver el video.